Hola y bienvenidos a John Nofanzo. Hoy haremos el diseño de marcapáginas. Primero creamos un archivo nuevo, ajustamos las medidas en centímetros. Para el ancho usaremos 6 centímetros y la altura será de 24 centímetros. De este modo, resaltará de una página a 5. Desbloqueamos la capa base y usamos la herramienta regla para adaptar a la página haciendo clic y arrastrándolo. La regla puede activarse y desactivarse usando las teclas CTRL más 0. Luego, insertamos la imagen que irá de fondo y la ajustamos con CTRL más T manteniendo pulsada la tecla SHIFT para una escala gradual. Lo dejaremos lo más centrado posible. En la parte inferior, fijamos una máscara de capa. Usaré el bote de pintura para que la capa base sea negra. Continuaré insertando el logo de nuestro scan y lo ajustaremos con CTRL más T. Luego, insertaré el nombre variando el tamaño de fuente y finalmente nuestro eslogan duplicando la capa anterior con CTRL más J. Ahora, usaré la herramienta degradado en la máscara de capa. Hacemos clic en ella y dirijo la línea de abajo hacia arriba, para que de este modo el logo sea aún más visible. Por último, coloco el logo de la serie en la parte superior y para que esta sea más visible, me dirigiré a opciones de fusión satinado y lo dejaré con estos parámetros. Para tenerlo ordenado, abrimos carpeta de la parte inferior y seleccionamos las capas sosteniendo la tecla CTRL. Arrastramos y la llevamos a la carpeta. Duplicamos carpeta con CTRL más J y quitamos la visibilidad de la carpeta anterior. Borraré todo lo que está abajo y luego fusionaré las capas restantes con CTRL más C. Damos anticlic y nos dirigimos a opciones de fusión, superposición de coloreo y la dejaré en gris. Para terminar, pondré la información en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, así como nuestro blog, donde pueden encontrar todas nuestras publicaciones para su descarga. Y listo. Espero les haya gustado.